Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de El Conquistador. ¿Ya sabes cómo es la dinámica? Suscríbete al canal, ingresa al grupo de Telegram, yo te acepto en el grupo de Telegram y podrás disfrutar de todo el contenido de El Conquistador. Si más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like.